Los títeres se tomarán la Casa de la Cultura la próxima semana tal y como lo confirma el director de la Escuela de Dos Encantados. Pues Teatro y Títeres de Dos Encantados tiene el placer de invitar a toda la comunidad de Barranca Bermeja para el día 28 de julio vamos a tener dos funciones de teatro de muñecos, una a las 10 de la mañana y una segunda función a las 6 de la tarde. Ese es el grupo con más años de actividad en la vida de las artes escénicas en la ciudad. El director de la obra Fantasmita, que será la obra exhibida en dos funciones, habla sobre la misma. Mi pelo, mi pelo, mi pelo, qué malo tiene acaso un títere, no se puede enamorar, pues a esta muñeca su corazoncito le late. Y invitamos a todos los niños, a todos los papitos, a que vayan a ver la obra de Títeres el Fantasmita. La cita con los títeres es en la Casa de la Cultura el sábado 28 de julio.